Al occidente de Bogotá, anclado entre las localidades de Ingativa y Fontibón, está el aeropuerto internacional El Dorado. Aunque está prohibido urbanizar cerca a esta terminal aérea, 51 barrios crecieron a su lado generando problemas ambientales, de movilidad y de salud. Para mitigar el impacto de la operación aérea, el distrito propone que en las primeras 20 hectáreas alrededor del aeropuerto se instale comercio e industria. Queremos que en el primer anillo alrededor del aeropuerto haya una transformación del territorio con servicios que pueden ser asociados a la actividad aeroportuaria. Que se desarrolle el aeropuerto sí, pero ya venderá acá el previo o no. En el segundo anillo se permitirá la construcción de vivienda hasta 12 pisos en predios ubicados sobre los corredores viales. Esta es una de las pocas, quizás la única estrategia normativa que trae el POT para el desarrollo de usos no residenciales, sino exclusivamente económicos. Nosotros llevamos 20 años y lo importante sería que no salgamos perjudicados. Con la renovación urbana en el área de influencia del aeropuerto del Dorado, Transmilenio llegaría hasta el aeropuerto. Y la calle 26 no sería la única vía de acceso para embarcar un vuelo. Viene la prolongación de la calle 63, la prolongación de la calle 24, estas irían hasta el río Bogotá y empatarían con Funza. Viene todo el tema de la ampliación de la calle 13, toda la Ló también. Expertos en urbanismo dicen que al proyecto le falta articularse con los municipios aledaños. Que el que más va a ser impactado es Funza y no han tenido propuestas frente a esto. Está Madrid, está Mosquera. Entonces pienso que el POT lo que debería prestarle atención es al componente regional para el desarrollo de este proyecto. Son 23 obras públicas que se harían en esta zona. Sin embargo, varias vías proyectadas aún se desconoce cómo se conectarían con el aeropuerto. Su trazado dependerá de dónde la nación construya la tercera pista o el Dorado 2. Necesitamos saber específicamente dónde sería el cono de aproximación de las pistas y dónde quedarían para saber nuestras vías, cómo empatarían para llegar al otro lado del río. Hay que construir acuerdos que permitan una intervención integral, no solamente ampliar el número de instalaciones y las posiciones de aterrizaje de los aviones. De aprobarse este proyecto que tendría un impacto nacional, el distrito tendrá que desembolsar 2.2 billones de pesos financiados con los permisos de edificabilidad que deberán pagar los privados.